Dime algo ya ¿Acaso buscas la felicidad? ¿Necesitas más? ¿Acaso no la puedes encontrar? Caeré en un recuerdo Buscar que me se encargaré Antes de sentir miedo Por caer otra vez Dime algo ya ¿Estás cansada del vacío llenar? ¿Necesitas más? ¿Acaso no lo quieres intentar? Caeré En el recuerdo buscar quién ser cambiaré Antes De sentir miedo por caer otra vez Dime algo ya ¿Acaso buscas la felicidad? Necesitas más Necesitas más ¿Acaso no la puedes encontrar? Caeré Caeré En el recuerdo buscar quién ser cambiaré Antes De sentir miedo por caer otra vez En un abismo quieren ahogarme No tocaré fondo No pueden herirnos ni estimarme Y yo sobre el suelo estoy En el suelo, suelo En el suelo, el suelo En el suelo, el suelo Si yo sobre el suelo estoy En un abismo quieren ahogarme No tocaré fondo No pueden herirnos ni estimarme Y yo sobre el suelo estoy En el suelo, suelo En el suelo, el suelo En el suelo, el suelo Si yo sobre el suelo estoy En el suelo, el suelo En el suelo, el suelo